Tú me haces volar, tú me haces volar, la vocalista está cantando, en el podio se le ve tranquila, la música suena suave en jazz, y tú me haces volar y volar y volar, en los altavoces suena música, música rock fuerte y explosiva, y de pronto se calma y suena suave, una música que invita a bailar pegados. Dios, yo me siento el rey del baile, y me acerco a ti para pedirte, que te acerques a mí bailando tiernamente, y me haces volar, tú me haces volar, y me haces volar, tú me haces volar, tú me haces volar, 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 volar y volar, y estoy flotando. La vocalista está cantando, en el podio se la ve tranquila, y la música suena suave en jazz, y tú me haces volar y volar y volar. Tú me haces volar, tú me haces volar, tú me haces volar, tú estás estresada mirándome a los ojos, tus manos tiemblan con la música y vuelas también, y los dos olvidamos todo nuestro alrededor. Tú me haces volar, tú me haces volar, tú me haces volar, y ahora estamos ya muy arriba, por encima de la sala. Y de pronto cambia el ritmo, y caemos los dos. Me hiciste volar, me hiciste volar, y volaste tú. En los altavoces suena música, música rock fuerte y explosiva, y de pronto se calma y suena suave, una música que invita a bailar pegados. Yo me siento el rey del baile, sí, y me acerco a ti para pedirte, sí, que te acerques a mí bailando tiernamente, y tú me haces volar, tú me haces volar, y me haces volar, tú me haces volar, tú me haces volar, me haces volar, y estoy volando, me haces volar, y estoy flotando. ¡Gracias!